Toma mi vida Señor, yo necesito tu amor Quiero hacer tu voluntad y amar a la humanidad Tu santo espíritu tener, solo tu siervo quiero ser Toma mi vida y hazme como eres tú Toma mi vida Señor, yo necesito tu amor Quiero hacer tu voluntad y amar a la humanidad Tu santo espíritu tener, solo tu siervo quiero ser Toma mi vida y hazme como eres tú 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 Gracias por ver el video.